Lamentablemente tenemos que caer nuevamente en una marcha porque desde el Gobierno Nacional no se está haciendo caso a todos nuestros reclamos, o sea, queda claro que son justos reclamos lo que se están realizando, la sociedad está entendiendo eso, el Poder Legislativo a través sacó una ley para darle una razón, entendió cuál es la situación, bueno, y el Poder Gobierno Nacional aparentemente quiere vetar esto, así que se está convocando una nueva marcha para el día de mañana, perdón, para el día de miércoles 2, tanto a nivel nacional como cada universidad también del interior lo está realizando en su lugar. Así que, bueno, estamos apelando a ustedes, a todos los medios y a toda la ciudadanía en general para que nos acompañen, la idea es que sea una marcha nuevamente muy grande como fue la anterior y, bueno, estamos trabajando, se está organizando, tuvimos reunión ya la semana pasada, en el caso puntual nuestro en el sector no docente, tuvimos nuestra asamblea en la cual decidió participar en la marcha, también he tenido reuniones con la CGT regional de Río Cuarto, en la cual los compañeros de los distintos gremios nos dieron su apoyo y el acompañamiento que van a participar. Esta tarde hay reunión en la multisectorial también de Río Cuarto, en la cual también estaremos presentes y también estará presente parte de la comisión organizadora de esta marcha que está convocada a través del Consejo Superior y, bueno, a partir de ahí estamos trabajando con todas las instituciones, con todos los sindicatos del Río Cuarto y de la zona, también se está haciendo participación en distintos organismos, a la municipalidad, al Consejo Liberante, a algunos intendentes de la zona. Bueno, estamos haciendo lo más amplio que se pueda para que esta marcha cumpla su cometido. ¿Para qué hora se está convocando? ¿Cómo será la modalidad? La convocatoria va a ser igual que la anterior, en la Plaza San Martín, lo que era ahí en la rotonda. Esta vez se va a realizar la tarde, la convocatoria es de 5 de la tarde, estaremos concentrados ahí hasta que se una un número importante de gente, que siempre pasa eso y calculamos alrededor de las 18 horas o antes, alrededor de esa hora, están marchando. Primero pasaremos por la Plaza Central y terminaríamos en la Plaza de la Municipalidad, aprovechando la escalinata para que ahí se dirija un mensaje único, que en principio entiendo que lo va a estar realizando la redactora de la universidad. Ahora, en algún ratito, tenemos reunión para terminar de definir esos temas. Y bueno, ahí estaría dando conclusión a la marcha. Así que esperemos, como vuelvo a decir, una marcha muy, muy grande. ¡Gracias!